Dímelo, dímelo. Pregunta ahora. Rafa, ¿qué decías? No, 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 no. Maneando, mierda por aquí, mierda por acá. Muy bien, muy bien. No te enfades con Isma como con los toritos, ¿eh? No, yo no me puedo enfadar. Mira qué guapeta, mira qué guapeta. Ya, ahora va a firmarla, va. Ahora va a firmarle, a ver, abra. Enrique, Enrique, ¿cómo controlas ahí? Está tú ahí en tu ambiente, ¿eh? Porque estaba en el seno. Enrique tenía que ganar. Porque estaba en el seno. Estaba en el seno, estaba en el seno. El torito, ya me va a dar como el torito. ¡Torito! ¡Torito!